Bien, y hay que hablar de Boca con Juan Carlos Fernández, presente y futuro. Está pasando de todo en Boca, ¿no? Un poco de todo, y no todo lo bueno que la gente de Boca hubiese esperado. No, claro. Después de que festejó un título hace tres semanas, cuatro, un mes, ¿viste? Tiene esas cosas Boca tan vertiginosas de una eliminación que no es poco en Copa Libertadores de América. Porque si bien esos títulos obtenidos por Batalla y el equipo en tan pocos meses, ninguno representa la importancia de una Copa Libertadores de América, que es una búsqueda de hace años, después de aquel 2007, con Riquelme en cancha, justamente Boca no volvió a festejar un título de esa índole. Por eso todos los problemas, la eliminación ante Corinthians, esa aparición... Un técnico que ya no está. Un técnico que ya no está, que es Sebastián Batalla, el ganador de esos últimos dos títulos, y que no es un detalle menor. Quería hacer hincapié en un pasacalle que no le vamos a dar la entidad, porque como no tiene fútbol y demás, pero que dice, sí, es parte de la información que habría aparecido en Casa Amarilla hoy a primeras horas de la madrugada. Te tiró a los jugadores. Claro, no permaneció, por eso la entidad, la verdad, que es de dudosa autenticidad. Jugadores, el mayor premio que tienen ustedes es volver... Es, perdón, es vestir la camiseta de Boca Juniors. Jugadores, el mayor premio que ustedes tienen es vestir la camiseta de Boca Juniors, y están en deuda. Así empezaba, se supone, la mañana en Boca. Esto puede tener repercusión, básicamente, por eso aportamos como dato periodístico, a cómo puede ser el comportamiento de la gente de Boca Juniors, recibiendo mañana 20.30, cuando sea la primera presentación después de una semana controvertida, donde también está la opinión de Darío Benedetto, que dejó varios títulos, no solo el de la salida de Cali Izquierdos, el principal referente y capitán del equipo. Habló de todo. Habló de Almendra, de si vuelve Almendra, de una situación que no tiene retorno y que él mantiene eso. Por eso yo digo que hay varios capítulos más en un Boca controvertido, con un Benedetto confirmado, con un Cali Izquierdos, que nos confirman que hoy, por la tarde, tampoco va a ser de la partida y no formará parte de la lista de concentrados, lo que agrega un inconveniente, una tensión más entre Ibarra, en este caso, el interino, hasta al menos el mes de octubre, confirmado por la dirigencia a principios de semana. Juan Carlos, y los hinchas de todo esto, ¿qué dicen? Bueno, los hinchas, te va a sorprender la opinión, porque uno decía, claro, van a estar a favor de los jugadores, porque dieron absolutamente todo contra Corinthians. Escuchanos por qué no es tan así, mirá. Para mí es una lucha de fuerza, básicamente. Es más, yo tengo entendido que Izquierdos, o no me acuerdo a quién, le dijeron ganen algo y después peleamos los premios. Y el equipo viene a ganar cosas, o sea, ¿cómo es el tema? Para mí es una fuerza de poder, es una lucha de poder, entre el Consejo, que es bastante fuerte, porque tiene tipo de mucho peso, y bueno, y los jugadores que me pagan. A mí Benereto me gusta, no lo culpo por los goles, por los dos penales que erró, los erró porque los pateó. A ver, como hincha de Boca, o sea, quiero lo mejor, pero está, es todo un caos, todo un caos, la verdad todo un caos. Y lo de Pipa, a mí, como hincha, me afecta un poco más lo de Pipa. Lo de Izquierdos está, pero lo de Pipa me llama la atención. Mirá, venimos de Río Cuarto Córdoba, y somos hincha de Boca Muerte, en las malas, mucho más, nada más. Y yo calculo que, digamos, esa decisión de sacar a los Izquierdos, no la veo tan acierta de parte de Ibarra, pero bueno, él es el técnico y sabrá lo que es. ¿Es Ibarra o Riquelme? Es Ibarra, para mí es Ibarra, porque estaba Riquelme, estaba Bataglia, Izquierdos jugaba. Volvió, vino Ibarra y salió. Digamos, yo calculo que bien al equipo no le hizo eso. Todos estos problemas que tiene Boca, ¿hace un mes no pasaba nada? Sí, no sé, estaba todo bien, sí. ¿Escuchá, Izquierdos afuera del equipo? Sí, sí, me lo he escuchado por algún lado ahí. ¿Qué te parece? Y no sé. ¿Te hubiese gustado que siga? Y sí, izquierdo, sí. Bueno, ¿y Benedetto? Si se tiene que ir, ¿te dolería? Y mucho, sí. ¿Bancás a Benedetto, como sea, más allá de los penales cerrados? Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo bancás a Benedetto? Y Benedetto se va acá.